¡Eh! ¡Venga, equipo! ¡Ay, ay, ay! ¡Me han echado un gallo! ¡Venga, presidente de Mayapá, ¡Amén, señorío, le rostrán! ¡Oh, Pfizer! ¡ traumatic, tortballo! ¡Aperad! ¡Idá! ¡Muchemos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me aguanto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tiene una muebla! ¡Sigue, sigue! Sigue, sigue, sigue. ¡Aquí voy! ¡Muy bien! 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 ¿Qué pasa? ¿Ahora como están navidades? Bueno, están vacaciones. Están comiendo. Para todas las fetas, para todas las fetas. Si ahora me quiero comer un gol de ch... ¡Solo, solo, solo! Hostia, eso es bol, eso es bol. ¡Oh, jodas! ¡No me jodas! La maleta no te al menos porque el domingo cuando bajemos has visto donde la puerta ya está. Por aquí, por aquí, por aquí, por acá por allá. Bueno, que viene de ruta en su mano, si está bien bien, así. Que también tienes que mirar, también tienes que mirar el pelo, el pelo de vos. ¡Sí, sí, 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 ya ahí! Hostia, hostia, hostia. ¡Gracias, hostia! ¡Sí, sí, sí, ya ahí! ¡Hostia, hostia! ¡Gracias! 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 ¡Chuta! ¡Chuta ya! ¡Chuta! ¡Chuta! ¡Chuta ya! ¡Chuta! ¡Chuta ya! 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 ¡Chuta ya!